Hola, ¿cómo están? Les saludamos a su amigo LightGamerFull, espero que el día de hoy estén muy bien. Hemos llegado a la última parte del gameplay de Devil May Cry 3. Como saben, estamos a un solo paso, a un milímetro, bueno, un milímetro no, pero estamos muy cerca de enfrentarnos contra Arkham y el gemelo malvado de Vergil, para demostrar si somos capaces de superar a Dante. Ay, me quedan muy pocos orbes rojos, por desgracia no tendré lo suficiente para poder desbloquear todas las habilidades de Vergil, pero aún así, tengo la mayoría. Como estamos cerca del final, voy a utilizar el arma más poderosa de Vergil, es decir, la espada de Sparda. Veamos si ahorita merita el caso. Uy, coño, con la katana me están dando duro, eh. Ok, vamos a ver si son tan rudos con esta espada. Arrecho, puedo lanzar la espada y todo. Para hacer una copia de Star Wars Episodio 3. Hmm, cámara del sol resplandeciente. Ya comenzamos con el baile que no me gusta. La esfera metálica que debo destruir para liberar la esencia del sol viviente. Veamos. A ver, rómpete, rómpete. Coño, no se rompe. Vamos, rómpete. Muda, se hace la altura, está en bola metálica. Rómpete, coño, se me va a ir, no. Rómpete. No, que vaina, Vergil, rómpelo, no seamos. Ah, bellísimo. La perdí. Second try. Veamos si en este second try logró destruir esta bola metálica. Coño, es que a veces no logro controlar los combos de Vergil, vale. A ver. Ok. Ah, perfecto, me monté. Creo que el secreto era montarse encima de la bola metálica. Recién lo descubro. Coño, me caí. Oh, perfecto. Ahora, para los que no sepan, les comento el secreto que acabo de descubrir. Para destruir las bolas metálicas, como el Sol Naciente y otra que me acuerdo que hicimos en un nivel pasado, es necesario montarse encima de la bola metálica. De lo contrario, es un infierno destruirla. Otra vez el rompecabezas de este nivel. Con Dante sufrí un poco, ¿ah? Pero bueno, ya con Vergil será más fácil. Me parece que tengo que destruir la frontal, ¿no? La del medio. No, 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 esperen. La del medio, no, no. Creo que es la de adelante. Sí, esta. Ok. Luego, mejor utilizo la katana porque si no, hago un desastre. No, esta no me sirve, me parece. Esta no me sirve. Y esta tampoco. Ok. Ahora, aquí, no. Esta tampoco me sirve. Esto tiene su truco. Ok. Porque la idea de este puzzle es llevar la luz hasta el personaje que ven acá. Verga. De verdad que no está fácil, ¿ah? Esta vez sí reconozco que este puzzle es de altura. Tiene que tener un secreto esta vaina. Si me dan unos minutos para pensar, le resuelvo el puzzle. Voy a tener que hacer un segundo intento. Esto tiene un secreto y lo voy a descubrir. Oh, qué arrecho. Eran los dos que eran un estorbo. Bueno. Al menos me pareció. A ver. Si borro el del medio. A ver. Ok. Ajá. Ajá. Ya creo que ya entendí. Es una especie de zeta. Yo debo crear una zeta en el medio de la habitación para que la luz fluya. Coño. Pero qué pasa. Vale. Ahora hice una X. ¿Y ahora? My gosh. No sé cómo lo hice, pero lo hice. Ah, ok. Ahora entiendo. El final de la habitación no era la pieza de la izquierda. Era la pieza frontal. Resolví el puzzle sin querer. Ja, 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 ja. También descubrí después de jugar un poco con Vergil. Que el armamento más eficaz para destruir las piezas de ajedrez. Es la armadura de Beowulf. La armadura de Beowulf tiene el poder suficiente. Para destruir con tres golpes a cualquier pieza de ajedrez. Incluida. La reina. El rey no, porque el rey tiene mucha resistencia. Pero la reina sí. Con un combo de Beowulf ya destruye a la reina. Sigue pegando duro a este bicho. Sigue pegando duro a este bicho. Me está costando Tenemos que destruir estas dos esferas metálicas Tengo que hacer que colisionen entre sí ¡Vamos! Perfecto Me podrán decir like gamer, eso fue culo Bueno, no me importa Dirán que suerte, me sabe, lo logré y punto ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! Estos ángeles caídos me tienen harto, ¿eh? ¡Bestia! ¡Cuño! Y son osados, ¿eh? Porque me golpean duro los de gracia Podrían caer ya, ¿no? ¡Upa! Eso me dolió ¡Coño! Los muy cobardes se esconden tras los escombros de la zona ¡Bestia! ¿Qué hizo? Es verdad Estos ángeles pueden hacer explotar las espadas que lanzan ¡Coño, pero qué cobarde, ¿no? ¡Den la cara! ¡No! ¡Ah! Verga Están pegando duro, ¿eh? Es de verdad increíble ver cuánta resistencia tienen, ¿vale? Les he lanzado mil espadas y aún así siguen vivos ¡Ah! Estas explosiones causan un daño terrible ¡Oh! ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Listo! Aquí te debo correr un poco Y como siempre hay enemigos por doquier Parece una ratonera Los enemigos me están haciendo mucho daño No hay que escapar Por más que lo golpeo no muere Debo ser veloz con Vergil, vale Me queda poca vida y no quiero usar una estrella para esta vaina Me parece que estamos cerca ya de la torre De poder llegar a la cima Si ahorita no hablo mucho Es porque me estoy concentrando Para evitar Una muerte segura El tipo sigue pegando duro Esta mujer parece hermana de Electra Mata sin siquiera pensarlo Mata sin siquiera Me esquiva todo Las espadas, mis ataques Oye, esta tipa es dura de matar Incluso contra Vergil Me dio pelea Es cierto que la pelea con Vergil fue más fácil Que con Dante, por la velocidad que tiene este bicho O sea, este personaje, perdón Que bicho Pero, debo reconocer que Mary, o sea, Lady Es dura, sabe pelear muy bien Debería participar como los Marines Gracias por ver el video Y esta parca Siempre con sus continuos ataques Vale La verdad estoy haciendo esta misión Esta parte del nivel Porque me da muchos orbes rojos Tal vez consigo un orbe azul Pero la verdad No me cuesta nada intentarlo Pero no jodas Es increíble que esta parca no se muera Uff, menos mal Ah, bueno Una gema amarilla Tampoco es una mala idea No es gema azul Es verdad No son más orbes rojos Es verdad Pero una gema amarilla Siempre es excelente Para las emergencias ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, no. Aquí necesito mucha concentración Porque como saben Algunas personitas Que programaron a Vergil Fueron un poco tacañas No le pusieron el doble salto Ay, no, este lunático aún sigue vivo Vuelvo a decir lo que dije con Dante Lo digo lo mismo con Vergil Arkham se supone que está en el inframundo Pero que rayos se hace en la torre Al menos mal que pego más duro Fueron un poquito descapacito Locko deigilados En general Eng extendible En elastpor traumatic Es sao ver Estar En elen kis En el momento En el momento Te gasto En el momento Descap dynamite Como aguanta, vale Otra vez la pelota Como te gusta ese balón Eso es lo que yo llamo Un goloso en persona La hula en persona Un goloso en persona Perdóname 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 Este nivel de los reflejos De verdad que está costando Incluso con una velocidad Prodigiosa como la de Vergil Cuesta igual Es increíble ver cuantos bichos Se me aparecen en un nivel Se me acaba el aliento Estoy dándolo todo Pero aún así cuesta No, No, No No, No No Ya llegamos otra vez a la sombra. No creo que logre, pero igual hay que eliminarlo. Esta sombra... Está pegando duro, ¿eh? ¿Quién lo diría? Aunque dudo que tenga posibilidades dado que Vergine es 10 veces más veloz que antes. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Y aquí estamos, una vez más, al final del juego. Estamos a un paso, a una puerta de nuestro combate contra Arkham. Veamos, monstruosidad imperfecta, Ascarosa y del otro mundo. Veamos de qué estás hecho. Yo con Dante me demoré más o menos unos 20 minutos en matarla. Con Vergil, ¿cuánto me voy a demorar? Yo imagino que menos. Si lograrás matarla en dos minutos, me gano un Guinness. Es verdad que la dificultad no es tan muy difícil, pero aun así es un reto. ¡Muéstrate, cobarde! ¡Vamos! Y ahora me ayuda el otro Vergil. ¡Ahí tal! Vergil y Shukron. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Vamos! 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 Y otro que cae Veamos como me va En la batalla final Vergil contra Vergil Te suelo pensarlo Es irónico Ay que paso hermano Como que te falto práctica En la batalla final Bueno, la batalla estuvo interesante, Vergil Pero lamentablemente No eres rival para mí Al fin hemos llegado a la parte secreta De Devil May Cry 3 La cinemática donde se ve Por qué Vergil fue dominado por Mundus Como bien saben En Devil May Cry 1 Vergil se convierte en el Oangelo Un subordinado de Mundus Porque nuestro orgulloso, habilidoso, poderoso Vergil No se dio cuenta que Enfrentar a un monstruo tan poderoso como Mundus Estando debilitado Porque como pueden ver aquí Después de una batalla fuerte, cruenta, dolorosa Vergil está debilitado Está prácticamente herido Como caso vas a enfrentar a un poderoso enemigo como Mundus ¿Mundus es más débil que Vergil? Sí, mi opinión es sí Pero si Vergil está debilitado No se discute No se discute Se corre Jeje Ay, Dios mío Tu orgullo, Vergil ¿Hasta dónde te llevo? Morir en Devil May Cry 1 Me parece absurdo Pero bueno, ni modo ¿Quién lo iba a decir, Vergil? Pobre hombre Que lástima, de verdad Perdimos un gran héroe Hemos llegado al final del gameplay Nos vemos En la próxima aventura Hasta la próxima